santo evangelio de hoy viernes 10 de septiembre de 2021 primera lectura lectura de la carta del apóstol san pablo a timoteo yo pablo apóstol de jesucristo por disposición de dios nuestro salvador y de cristo jesús nuestra esperanza te deseo a ti timoteo mi verdadero hijo en la fe la gracia la misericordia y la paz de parte de dios padre y de cristo jesús señor nuestro doy gracias a aquel que me ha fortalecido a nuestro señor jesucristo por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia pero dios tuvo misericordia de mí porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de cristo jesús palabra de dios salmo responsorial nuestra vida está en manos del señor protégeme dios mío pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi señor el señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos nuestra vida está en manos del señor bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor y con él a mi lado jamás tropezaré nuestra vida está en manos del señor enséñame el camino de la vida sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti nuestra vida está en manos del señor lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús propuso a sus discípulos este ejemplo puede acaso un ciego guiar a otro ciego no caerán los dos en un hoyo el discípulo no es superior a su maestro pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro porque ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo cómo te atreves a decirle a tu hermano déjame quitarte la paja que llevas en el ojo si no adviertes la viga que llevas en el tuyo hipócrita saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano palabra del señor es interesante que pablo una autoridad de la iglesia reconozca humildemente los fallos de su prehistoria y que recuerde que había sido blasfemo perseguidor y violento las vidas de santos suelen estar llenas de virtudes y milagros y pocas veces se atreven sus autores a recordar sus sombras como hace aquí pablo de sí mismo la humildad en la presencia de dios nos hace a todos también más amables en la presencia del prójimo nos relativiza a nosotros mismos nos hace recordar nuestros fallos y así estamos más dispuestos a ser tolerantes con los de los demás aunque nosotros tal vez no hayamos sido blasfemos perseguidores y violentos seguro que tenemos muchas cosas que agradecer a dios y podemos decir se fió de mí me confió este ministerio derrochó su gracia en mí dándome la fe y el amor cristiano tenemos que reconocer que dios tuvo compasión de mí si él usó la misericordia para con nosotros eso nos prepara para una actitud mucho más abierta y humilde para con los demás porque nos recuerda que no somos lo que somos por méritos propios sino por la bondad de dios que fácilmente vemos los defectos de nuestros hermanos y que capacidad tenemos de disminuir los nuestros eso se llama ser hipócritas por eso se nos ocurre hacer de guía de otros cuando los que necesitamos orientar somos a nosotros mismos y queremos hacer de maestros cuando no hemos acabado de aprender y nos metemos a dar consejos y a corregir a otros cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestros propios fallos solo nos queda la regla de oro mirar con los ojos de dios que no condenan sino que compadecen nos miramos y examinamos desde la palabra del evangelio en el interior de nuestra conciencia mirar como miramos a los inocentes que sufren así podemos dar luz y verdad en nuestro juzgar y actuar mirar como Jesús a la mujer adúltera a Pedro que le niega a la samaritana que tiene sed Señor danos ojos limpios para ver lo bueno para crecer en nosotros y para amar la vida con un corazón grande como el tuyo Amén Apreciada comunidad demos gracias a Dios por este maravilloso día y gracias a ustedes por su compañía en el santo evangelio de hoy si te ha gustado este video bendícenos suscribiéndote a este canal dale like al video y activa la campanita de notificaciones de esta manera nos apoyas en este hermoso camino de evangelización un feliz y bendecido día para todos Padre nuestro que estás en los cielos te doy gracias hoy día como todos los días por permitirme ver un nuevo amanecer por darme salud fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo te doy gracias por el desayuno con que me alimento te doy gracias por los seres queridos que tengo por despertarme y tener una cama y un techo gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada estoy Padre eternamente agradecido porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das y espero tu guía para aprovecharlo y servirte Amén